No será hora ni pa' mañana, me voy con el lado y me pegué la gana Y esos contrarios ya los atareando, pues en mi escuela ni libros usamos Desde chiquillo cargaba yo el pareje, luego confiaron un cuerno en mi mano Y a con el tiempo terminé de infiarlo, me hice una mala para detonar los arrastro Y a cargo, a la orden del mayor, y en esta frontera yo soy el que mando Uno se encarga del armamento, dos en mi espalda, por si hay dos ingenieros Besa la guardia, caminan al frente, cuatro mil malas esperan al jefe Cinco piscinas allá por su olora, cuando festejan se da la bandora Todos queridos nunca se demoran, se hice la clave que cuidan Ahora dejo a hacer historias, la marca me asombra, tiro al enemigo los divinos rosa Y hoy mi mañana abandono la plaza, ahora chica y niña es como mi casa Llegamos y estamos parados al frente, de pronto la cosa se pone caliente Se activa mi gente, la cena o la esporete, cambiar la fachada se enferma el ambiente Cuando hay armas todos son iguales, desentaje incrementa el coraje Cuando hay miedo, valor en la sangre, armaduras, carros de combate Mis discípulos, mis estudiantes, no se miden, provocan desastre Fui estudiante, ahora soy el maestro, atacar es el plan de esos centros Mis discípulos, mis guerrilleros, precisión y la muerte de lleno Equilibrio, salas de combate, hay un pulso sobre militares Monten bien las páginas de fuego, y refuerzo en todo el armamento Desconozco la muerte y el miedo, brinco sólidos nunca me arriendo Con fluya hago presente la orden, donde llego como un colecorde Y aquí vamos compadre, los corridos viejos Y aquí vamos compadre, los corridos viejos